...porque va a ser así. Si ahora no se culmina este proceso, evidentemente nunca se va a devolver, como tú decías, la discusión política a la arena política. Lo mejor que le puede pasar al Estado y que le puede pasar a Cataluña y que le puede pasar a Europa es básicamente que los juristas desaparezcamos de la escena. Y lo digo sinceramente, porque ese va a ser el principal síntoma de salud democrática. ¿Por qué tuvieron que judicializar esto? Porque no podían aguantar el debate político. Eso es todo. Y dijeron, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a jugar un partido con nuestras reglas, en nuestro campo y con nuestros árbitros. ¿Qué es lo que hizo el presidente Puigdemont y parte del gobierno? Exiliarse para jugar el partido en otro campo, con reglas claras y con árbitros neutrales. Y miren por dónde, les hemos demostrado una y otra vez y les volveremos a demostrar cuando venga la tercera euroorden que sabemos cómo jugarles y cómo ganarles. Por una sencilla razón. Porque la razón está de nuestro lado, valga la redundancia. La razón democrática está de nuestro lado. Y a mí me preocupa mucho que la gente, tú decías, la gente vota de una forma o vota de otra. Aquí solo hay una forma de votar. ¿Por qué solo hay una forma de votar? Porque aparte de que estén libres, necesitamos que tengan los tres inmunidad para que puedan seguir haciendo su trabajo. Esto no va de darle una protección al presidente. Esto va de un proyecto político que es el de todos ustedes. Es el del 1 de octubre. Y es continuar el trabajo en otro lugar. ¿Y saben cuál? En el que más les duele. Es en el que más les duele. ¿Por qué? Porque ellos querrían silenciar al presidente, a los consejeros y a todo el exilio. Por una sencilla razón. Porque son la voz de la conciencia. Y son lo que está molestando. Cuando Clara va a un sitio y habla. Cuando Tony va a otro sitio y habla. Cuando el presidente Puigdemont se pasea por Berlín, los alemanes piden hacerse selfies con él. ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo, no, esto parece que era un problema interno de España, pero ahora es un problema europeo. Y eso se ha conseguido con el éxito. Gonzalo, imagina't que el president, la Clara, el Toni tenen l'acta de diputats, d'eurodiputats. Arriba el dia 27 a la nit i tots esperem un èxit esclatant de la llista del president i també la de Junts per Sabadellas. Clar, però quan diguem la de la llista del president amb aquests tres eurodiputats, què? Bueno, a partir de ahí, lo que va a empezar a pasar es que el president, Clara i Toni, van a poder representar directamente lo que vienen planteando desde hace mucho tiempo dentro de la Cámara, dentro de la Eurocámara, allí donde Tajani no le quiere. ¿Y la acreditació, diguéssim, la...? No va a haber ningún problema. Miren, yo creo que nosotros nos hemos ganado el derecho a ser creíbles. Nos lo hemos ganado trabajándolo. Y no hay ningún problema legal de acreditación. El único problema es saber con cuántos votos va a contar. El resto, déjenlo en nuestras manos porque el trabajo ya lo hemos hecho. Y en eso quiero ser muy claro, no hay un problema legal. Algunos tienen un problema mental para entender que no hay un problema legal. Pero son dos cosas típicas. Hoy, el Tribunal Constitucional no ha dictado una resolución ni dos. Ha dictado cuatro resoluciones para explicarle al jurista Casado que no tenía legitimación para recurrir en amparo la resolución del contencioso Madrid. Nosotros se lo habíamos dicho hace tres días. Pero el chico, como se saltaba a las clases, evidentemente nunca entendió que, oye, solo puedes reclamar en el Constitucional si es tu derecho el vulnerado. Y hay una frase muy interesante del Tribunal Constitucional que me ha sorprendido. La verdad, bueno, a ver, una golondrina no hace primavera. Pero la frase no es mala. Dice, en cuanto a la reclamación sobre la vulneración del derecho a la igualdad, esa, en este caso, se ve cumplida desde el momento en que todos puedan concurrir en igualdad de condiciones a la contienda política. Básicamente viene a decir eso el Constitucional. No vamos en igualdad de condiciones. Llevamos diez días perdidos, peleando tonterías, que no tenían fundamento jurídico, pero que tenían una maldad muy grande. No quieren la lista del presidente. Y no la quieren porque es la que les hace daño, porque les ponen evidencia. Pero miren, yo lo he dicho muchas veces, de hecho, en el libro también lo digo. Si no existía en el exilio, habría que inventarlo. Es más, si no existiese el exilio, probablemente ninguno de ustedes estaría viendo el juicio en televisión. Y si todos hubiesen estado en el exilio, no habría juicio. Porque esto, como el viejo dicho, ¿qué pasa si hay guerra y nadie va? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!